En la vida he tenido un amor como el tuyo Y pensar que cuando te conocí solo eras un capullo Y fue tuyo, prendido a tus pies, me la pasaba imaginándome cosas Que te incluían a ti y a mi, y este maldito orgullo Desde ese golpe ya nada ha sido igual Pues desde entonces me da por recordar Solo en ti, solo en mi, probando agua de mar Cuando sabemos muy bien que nuestro amor es la química exacta Para mezclar los componentes y dime si no te advieres De lo de ayer Y hoy que no estás aquí Yo no puedo ocultar mi forma de amar Sin ti no puedo seguir Un recuerdo de ti Te permite vivir Y este es Vandalo Pérez Oiga De la Chona Jalisco Condimento te he llamado Desde que te fuiste Conservo con el sabor exacto los besos que me diste Granulado y en un pozo He quedado triste Esperando decir las cosas que tú no dijiste Creo que piensas que no sé disimular Que me he vuelto tan vulgar Desde que no te tengo Te imagino que no has de recordar Mejor sé contenerme cuando te veo llegar Y yo olvidaste tu promesa Y yo olvidaste tu promesa De comer juntos en la mesa Toda la vida Y hoy que no estás aquí Que más puedo ocultar De mi forma de amar Sin ti no puedo seguir Un recuerdo de ti No permite vivir